Hoy día voy a reaccionar a la participación de las mujeres trans en el Miss Universo, mi amor. Acompáñame. ¿Qué país es? Netherlands. La verdad, no me gusta cómo gira. ¡Ay! Parece que tiene paludismo. Unas patitas en pollo. Uy, se parecen a las piernas de la Angie. Fatal. Y un culito que parece empanada. Esas que te dan en el colegio, que no tienen queso, no tienen relleno. ¡Fatal! Y esa cara muy marcada. No, 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 no. Nicaragua me encanta. Es lo más top, mi amor. Ella es mi favorita. A ver, a ver, a ver. Primeramente yo voy a opinar de Nardetora, de bueno este país. Holanda, holanda. Y la verdad, la cara es muy, muy tipo la Aisha, no sé, así como muy, muy marcada, no sé. Pero algo aquí, no sé si es la boca o, bueno, la cara algo no me... En la cara no me convence para nada. Yo no es que me quiero la gran cosa, mi amor, pero yo creo que para estar en esos concursos hay que parecer una chéserepástara de... No un 80, no, un 100%, ¿me entiendes? Y la verdad que yo creo que ella podrá tener ese hueco que me hace falta a mí. Pero no tiene mi rastro, mi amor, así que no va a ganar. Bueno, vamos con la siguiente. Bueno, y la siguiente. Portugal, mi amor. Y ella sí me da todo lo que yo estoy buscando, mi amor. Da belleza, actitud. Bueno, sí me gusta esa paradilla que tiene atrás, muy bien. El perfil del lado derecho no me gusta mucho, pero el resto sí, la verdad, sí. Guapa, rostro finito, mi amor. Tipo yo, yo la parí y por eso no tengo esta cestaria aquí de lado al lado. Ella sí me gusta, la verdad. Ella es, no sé, como el tipo de chica trans que no ves todos los días. O sea, que no tiene la cara así muy masculina. Una chica con la que tú podrías salir y tú dices, es trans. Sí, porque bueno, la otra sí se le nota el mastodonte del caretón, mi amor. Se le nota el cincuentazo que tiene ahí. Pero la de, ¿qué país era? Portugal, mi amor. Gracias, producción. Bueno, la de Portugal, la verdad, la verdad, lo da todo, mi amor. Y yo creo que ella, junto a mi favorita, mi amor, deben llegar a la final. ¿Qué opino yo de que hayan mujeres trans en el concurso de Miss Universo? Bueno, yo por lo personal no tengo nada en contra, ni, o sea, ni tampoco podría hablar mal mal. Porque sería como que ir en contra de lo que las mujeres trans han hecho para llegar hasta donde están ahorita. Pero yo por lo general, yo, 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 yo pienso que el que las mujeres trans participen en el concurso de Miss Universo hace que pierda como que la, ¿cómo sería la palabra? La exclusividad de que sea un concurso solo para mujeres. Porque miren, hace años fue una, ahora son dos, ¿me entiendes? Y si eso empieza así, ¿qué te hace pensar que dentro de 20 o 30 años, si es que llega el concurso de Miss Universo a 20 o 30 años, ya no sea un concurso solamente de mujeres? Ahora sea un concurso de trans en el que lleguen mujeres a participar, ¿me entiendes? Y yo creo que deberíamos, o sea, bueno, no separarnos por clases sociales porque eso sería como que discriminar. Pero sí deberíamos como que tener en claro de que las mujeres nacen mujeres y deben estar en su grupo. Y las chicas trans son hermosas y hay muchas chicas trans más hermosas que ciertas mujeres. No es que diga que las mujeres son feas, pero también deberíamos estar en otro grupo, ¿me entiendes? Como para no perder esa emoción de decir, bueno, porque hay muchas personas que van a decir, ay, mira, eso ya es un concurso de maricones. Y bueno, ustedes saben. Por lo general, yo creo que no se hubiese mezclado el Miss Universo con las trans. Por el, debieron haber un Miss Universo trans que hubiese sido más el éxito, mi amor. Que hubiese dado mucho más rating, yo creo, que haber metido a las trans al concurso de mujeres. Bueno, eso es lo que yo pienso, la verdad. Vamos a reaccionar, mi amor, al traje de gala. Esa es la primera. Mira, yo la veo como que una película queriendo ser la buena, pero es la villana, la verdad. No me gusta, no me gusta. Esos colores, no, a ella yo la veo vestida de negro, así de luto. Yo no la veo vestida de rosa, no me gusta, no me gusta. No me gusta la boca, no es la nariz, la cara, algo de ella no me gusta. Aparte que, bueno, ella se tapó ese paradilla que tenía atrás, que tampoco me gustaba. Ella es Nicaragua. Ella, ella posó un traje de sirena confeccionado a base de perlas, mi amor. Y ella, la verdad que sí, me parece una chica muy interesante, la verdad. Tiene una pasarela súper que pulida, hecha por el preparador de reinas, Edwin Farfán Valdés, mi amor. Y peinado por Barbie Hair, mi amor, ya te podrás imaginar. Bueno, por lo general, a mí no me gustan esos colores muy pastelitos. Pero, ¿a quién por todo vio se se la come en esa niña? La verdad, no me gusta porque es que la cara es muy, muy así, como que... Y cuando ella mira, ella te mira así, como cuando Lany se pone en los lentes de contacto y quiere verse así, perra. Así, ella te mira así, así, como que te quiere ojear. Esa, esa es la palabra. Ella te mira como que te quisiera ojear. ¿Qué es ojear? Es cuando una persona te mira feo y te da escalofrío, fiebre, todo. Y te curan, te pasan un huevo por todo el cuerpo. Y eso es curar de ojo y ojear, para las personas que no saben. ¿Qué aparece en esa? Mi hija, ¿cómo yo le mandé a hacer ese traje? Vale, recalcar que la de Portugal, yo la parí, mi amor. Es que esta cesárea que tengo yo, yo la parí. Ella es mi hija y me encantan esos. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Y bueno, mi amor, lo que se ve, no se pregunta. Y ya me voy a ver en la cara. Y la verdad que esa es mi favorita. No sé, pero o sea, ese traje es súper espectacular, mi amor. Esos megas pompones, esas rosas, mi amor. Yo no sé, pero la veo así, como el escudo de Hércules, así que tenía así. Pero me gusta, la verdad me gusta, me gusta, me encanta, me encanta, me fascina. Y bueno, la verdad, bueno, ya como dije, yo creo que no debieron, no debemos de mezclar un concurso únicamente que ha sido de mujeres. Yo sé que tenemos el derecho de que, obviamente, cuando uno se hace la resignación del sexo, una ya es una mujer. Pero uno igual sigue siendo una mujer trans, transgénero, ¿verdad? No es una mujer biológica. O sea, yo siempre he tenido eso en mi mente, claro, y yo creo que por eso es que yo no me comporto así como que muy payasa y así. Y creo que cuando el hombre me toca, yo le digo, ay, me duele. No, o sea, a mí sabe, a mí, o sea, yo lo que, yo sé lo que soy. Que yo me sienta como una mujer y que yo me vea como una mujer y que me gusten las cosas de mujer, no quiere decir que yo tenga que cambiar mi personalidad, mi forma de ser mejor, ese soy yo. Y ya, pues, y ya, pues, yo creo que deben hacer también un concurso de Miss Universo Trans y que todas las trans del mundo puedan concursar en un único Miss Universo para ver qué país tiene la mejor trans, mi amor. Eso me gustaría más que haber metido a las chicas trans en un concurso únicamente de mujeres. Que yo pienso y creo que pierde el plus de que sea un concurso únicamente de mujeres, las mujeres más bellas del mundo. Puede haber un concurso así de las trans más bellas del mundo. Porque, mi amor, hay muchas mujeres trans hermosas refundidas en algún campito, en algún, en un, ¿me entiendes? Y eso es solo de buscar. Y bueno, para la, bueno, no sé, pues, si esa china habla español. Pero bueno, Yañita, si tú estás viendo esto, yo creo que tú deberías hacer otro Miss Universo Trans, mi amor. Y llamarme, mi amor, llamarme, mi amor. Así que ya saben, esto fue todo reaccionando a la participación de las mujeres trans. Cabe recalcar, mi amor, que si yo concurso, yo les pongo la pata en el pescuezo a todas. Así que esto fue todo con Bárbara de Mueja en Primer Impacto.